Un poquito de Awaken Caosera, sí, es ese juego que sí, debería estar en español, pero sí, no lo está, porque sí estamos en modo global aún, pero está interesante, es un buen juego, buenos gráficos, buen diseño, mecánicas antiguas, no hay opción de esquipear batallas, pero aún así es interesante, y estoy en la zona de El Estrial, nivel 60 de dificultad, no sé si llegaré lejos o no, quizás me mata en el siguiente turno, pero vamos a hacer lo mejor posible. A ver, nos hacen elegir, ¿qué nos interesa aquí? 50% Caster Tune, Shielded, Health, Never End of Two Rounds, Non Damage Abilities, 50% Routes, vale, me quedo con esta, seleccionaré, a ver, random Eden que nos da, un Raid Actifact, nos sirve, menos de Critical Resistance, y nos lo jugamos como un épico, pero son 3 batallas, y estamos en nivel 60, esto me la suda, no, voy a apostar por el raro, normalmente siempre hago batallas, son 3, a ver, para quien no lo sepa, son 3 niveles, batalla, buffo, o lo que quieras, bla bla bla, puedes conseguir personajes para que te apoyen en batalla, tus personajes, la vida, bueno, el daño que le hagan lo van conservando durante las batallas, hay efectos de área, bla 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 bla, que nos interesa aquí, uh, este, ¿no?, que este lo tengo yo, vamos a tirar así, aunque el otro también es bastante duro, el otro enano, ese, mira que musiqueta de bar, mira, mira, observar la calidad, eh, del personaje, oh, true damage, no sé si llegaré lejos, normalmente estoy haciendo el de nivel 50, yo he hecho el de nivel 60, uy, veremos, a ver, ¿qué pasa?, ¿qué sucede?, yo no sé si el sonido se oye así en, porque esto está en BlueStacks, pero no sé si en el móvil se escucha igual, porque se escucha el sonido, es un poco crispy chicken, ¿sabes?, mierda, este también estaba aquí, debería, lo juego en automático, porque suelo hago las batallas que son difíciles, o si veo que me funden a todos los personajes, todo es juego manual, pero de momento van bien, joder, no veas la del aguante que tienen los enanos estos, son como 6 turnos para el reset de la habilidad del enano, que es el que tengo yo, o sea que no creo que le dé tiempo a lanzar otra, o quizás sí, porque tiene bastante aguante, el cabroncete, buf, ya ves, le va a dar tiempo, nos va a enchufar la habilidad otra vez, como atiza la chica esta, eh, mira la siara, siara le sabe bastante, eh, y esta también, lástima que no la tengo con el equipo, la pirata, necesita un equipo de extra turno, y a poder ser, no me acuerdo que magia era, y a poder ser con críticos quizás, no sé, estoy en la búsqueda de equipo ahora, equipo ideal, me refiero, todos tienen equipo, más o menos, más o menos, acorde, mira, mira que ultimate le va a pegar, eh, toma, 9903, a dormir, ataque un 15% speed más 20, esto es para, entiendo que sirve para nuestro amigo el que cura, no, pero me vale más o un 15 de ataque y 20 de speed, porque así me aseguro que ataco yo siempre, buf, es que este también está muy bien, eh, porque resetea todos los cooldowns, o sea, que puedo volver a tirarla de curar, ¿no?, vale, tiraremos aquí, a veces cuando me ponen, bueno, tan, o sea, que están bien, nunca sé qué decidir, chico indeciso, ojo, que lo que acaba de pasar es que el otro le ha bajado a uno de ellos la vida, bueno, en general hay varios, ¿no?, mira, me han frostbiteado todos, pero le ha bajado a menos de 50 y esta tiene una pasiva que ataca, esta peña está fuerte en el nivel 60, eh, y se supone que los verdes van, son superiores en relación de facción, o de como lo queráis llamar a, al agua, porque absorbe el agua, pero, creo que se la ha pasado por el forro, como murió, eh, y ahora la piratilla, me mola mucho la pirata, pero bueno, tío, que gratuitos a veces los ataques que me hacen, toma, acuéstate ya, esta roja tiene grados, laiedad está en la mitad, escurru растí esta roja tiene grados, la muerte está en él. ¡Ah, uh, ah, ah, u h uh oh! a ver qué podemos elegir qué clase de recompensa positive effect este me gusta me gusta este hay otro que es que cada vez que te atacan te hacen les metes position y ese está rotísimo rotísimo sobre todo si tienes un personaje que aguanta mucho como mi enano que aguanta pues ese es mejor epic active artefacto me quedo con el artefacto y me ahorro para luchar perfecto cuando tengo menos de vida me sirve que tenemos aquí vale cuatro años dos de estos y prefiero prefiero evitar al boss de momento lo tengo un rico y está aquí a ver si puedo meter a los recuerdos que ahora recuerda mira mi amigo cómo va a atacar encima he puesto focus focus que bueno sí defensa me mira con venda por si tienes un personaje como este que aguanta bastante y con un estilo uno que cura joder que pesaditos es verdad que estos atacan en joint attack boah mierda cagada espera no me acordaba tío de esta peña el error tendría que abrirme a otro jefe como solucionamos esto es que atacar antes que yo puedo cambiar otra vez no me voy a dar no he elegido elegir mal no elegís sabiamente hola tienen cuatro ya espérate vamos a tener que meter aquí el team vi si este defensa más vida este aumento la defensa de todos luego este pone defensa luego aumenta la vida también cuando hace el ultimate vamos a ir modo vamos a tener de resucitar solo porque si da la casualidad que el tuyo resucita y no lanza el ataque porque cuando resucita lanza el ataque y se muere te lo quedas no les ha hecho mucho tampoco esta les pone la posición algo es algo y a ver si aguanta mierda tendría que atacar este antes es que es que son muy fuertes ya para niveles está bueno si se ceban todos con él me da igual perder hoy dios bueno les subirá ahora el hp a todos el mac no no es la actual mirada ah bueno pero se va a morir lanzará el escudo para todos y se morirá bueno es worth it es que no tendría que el pillado este tío no me acordaba que hacía en esto no va a lanzar ni su ultimate perfecto para qué porque no me lo podías poner más fácil no sé si va a durar mucho esto creo que me van a fundir rápido venga más vida máxima es que bueno si no me culo tampoco sirve mucho pero vaya a no ser que este tenga ataques no me acuerdo que tiene este los que tengan ataque basado en vida sí claro en vida máxima sí es que nosotros tienen el efecto de área ya cuatro stacks del efecto de área creo que al quinto stack se activan las las de esta crítica les traigo quito por hito no estrellas de turno cada acción un 55 por ciento de ataque bueno como los ataques como las acciones duran a ver quién hago rico hit o me pilló con él me pilló este si éste está bien funciona bien más que esto ya lo tengo pues todo va a ser lo mismo tío me cago en esto es el fuego hacen lo mismo atacar en compañía creo bueno vamos a tirar todo vamos a ver qué sucede creo que ahora te hacen la misma jugada bueno por lo menos se llevarán poichón de gratis algo es algo bueno mucho tampoco cárgate a uno aunque sea porque empezaron a atacar todos no se han puesto el stack a bueno mejor si te cargas a uno para que te vas a cargar a una verdad ah vale no atacan atacan sueltos le ha dado con todo el ladrillo que lleva detrás de la lápida que lleva detrás bueno saldrá por la bomba muérete tío no se ha chupado los pocos joder mierda no quería haber acabado la batalla así el perdido bueno da igual tengo por suerte tengo dos revivals aún de todo el team que por cierto va bien si los veis cogerlo siempre defensa 15 ataque 10 voy a coger con defensa 15 más que nada porque porque no sé porque si aquí tienes tú matrix chess me da igual pero es que tú un boss tiro para el boss como tengo los efectos de área 2 4 4 2 4 cuando atacan a los 5 speed y resistencia un 20% menos no me la puedo jugar la madre que es una vez que me quedo sin bufos pero da igual entramos al final de esta ronda con él va a ser difícil cargarse a este no me han tocado buenos buenas cartas aunque este lante crítico no le va a servir de mucho nos interesa que me interese a cargarme a la ah ya sé a quién me interese a cargarme a esta marca esta a ver puf están muy fuertes cargata esa la primera porque tengo un guantazo esa que te deja fino todo lo que se han llevado de gratis pero bueno que les como es toma va a morir no pero va a poner el healing que nos vale bueno no sé ni si ha hecho algo se ha puesto escudo vamos a atacar a esta atacala de la bolita joder tío de verdad es que este es un puto tocho ¿sabes? pero contra tantos no va a aguantar ¿puedo resucitar a uno en concreto? espera déjame no pero claro aquí en cambio a ver voy a hacer reprit es que aparte si resucito a alguien va a resucitar a quien le salga de por ahí ahí no tengo ¿no? after your action esto me interesa no puedo resucitar a nadie voy a intentarlo montar de otra manera pero vamos a poner escudo o les quito defensa les voy a quitar defensa por dos turnos pero esta que me la quito de en medio pongo pero es que esta está un poco pocho pero es que esta ataca mucho ataca con los críticos menos defensa se puede cargar a alguien es que vosotros no tienen equipo puesto no, no, no hagas el auto tú no lances nada de momento no hagas el el míseros te ha quedado un ponselo a este te ha quedado un tú sí tú no te cortes amigo dale fuerte no me apliques frostbite ¿este es para todo? ¿qué hace este? no, tú no te interesa ahora vamos a tirar ¿cuántas tengo? estacados no hemos matado a nadie es que no hemos matado a nadie pero van a tirar a este mismo no soy es que ésta acumule pero es que no va a durar hasta final del combate no sé si está casi muerta es que no van a tocar buenos tío caja tiene otro turno y otro más no, no me ha revivado hola madre mía estamos cadáveres Es que me lo puedo pasar, pero ¿a qué coste, no? Ya va, ya puedo ir en auto. Eso está fatal. Tío, ¿por qué se ceban con la pobre? Se encargaos a estrellar. Revivirá otra vez, ¿eh? Porque le dará tiempo a la... O sea, si la matan, volverá a revivir. Porque le da tiempo a la habilidad de volver a reseñarse. Es que no voy a salir las veces como lo tengas turno. Esto es lo que quiero ponerle yo, que tenga la posibilidad de hacer un turno más. A este no le van a hacer nada. Ya podéis tirar lo que queráis. Mira, mira ahora, mira. Boom. Al igual. Tienen que atacar las tres otra vez. Las cuatro, o sea, imagínate. Pero bueno, ¿qué es esto, tío? Pero bueno. Oye, que falta respeto hacia mi turno. Al final sí que me matan. Me vuelvo a tirar en el ataque final. Me han denegado tantos turnos y yo otra vez en el ataque final. Qué potencia, ¿verdad? Para ellos. No voy a poder... Espera un momento. ¿Cuánto me queda para la habilidad? Encima, van teniendo potion. Me van a matar al final. Me queda uno. No. ¿Esto de defense down? Ah, no quería defense down. No quería defense down. Bueno, me da igual. Me da igual, si ya no va a ganar. De menos uno contra uno. Uno contra uno sí que me gana ya. ¿A qué coste que me han dado? Focus, tío. Me mando muchas veces el de Focus. Encima, no es de cinco estrellas. Bueno, sí es de cinco estrellas. Me engañaron. Vaya putada, tío. Vale, abilities. Esto me interesa. Un cooldown de menos uno es... Nice. No sé. La segunda planta estamos cada vez ya. Podéis utilizar un Breed estos, Revival, y ya está, ¿no? Pero... Bonfire. Bueno. Recupérame a mí directamente. A ver si con el Requit podemos tirar de algo. Uh, sin miración. Dime que me das un defense. Más 30 de defensa. Me lo quedo. Y así no puedo evitar. Sí que ataco. Este boss y este. Este es boss. Ninguno son boss. Vamos a tirar por este. Vamos a ver si puedo tirar sin utilizar. Bueno. Sí, Rika sí que puedo meterle. Y meto... Meto a esta misma. Vamos a ir sobre seguro. No sé cuánto duraremos así. Porque a ver si le destaquearán los efectos de la zona. Va a ser complicado. A ver, depende de las cartas que nos toquen. Sí, le ha tocado el turno extra. Allá voy yo. Pero bueno, le ha quitado toda la vida literal, tío. O sea, eso que era verde. Se supone que yo lo quemo. Pero bueno, qué clase de bichos son estos, tío. Oh, ah, oh, oh, oh. ¿Todos con el stack de posh? ¿Cuándo he cogido el stack de posh? Ni me he fijado. Oye, ¿este tío no tiene su ultimate activada? ¿Qué le pasa, tío? Seguiría su ultimate y ¿por qué no la usa? Ah, no está puesta la... No está puesta el vídeo. Tiene un ultimate bastante guapa. El vídeo es bastante chulo. La animación, vaya. La ultimate. No sé por qué no aparece. Mira, 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 mira. Mira, dale. Toma. Sí, ¿por qué no? Va atacado todas las veces si quieres. ¿Ya está? Acuéstate un rato, amigo. Porque te vas a comer la ultimate. 20Ks, toma. ¿Te ha gustado? Vamos. Bueno, es que va a hacer un ataque único. Más el del turno, más esto. Pero yo creo que ya no pasamos más, ¿eh? Yo creo que los van a funear aquí, de mala manera. Es que los demás no tienen equipo. No tengo puesto ninguno con equipo de estos. Bueno, tira tú con esta y esta. Van a morir, ¿eh? Van a morir. Que tiren todos solos. No les queda mucho. Mira, mira. Bueno, si me atacan a mí aún. ¿Esta es la que hace el árbol? No. Esta es la que te hace el atacar. Y esta tengo que subirla, por decir. De manera subida aún. Demasiados personajes y pocos recursos. ¿Me van a matar al mío? Sí, sí, sí. Ah, son fuego todos. Claro, van todas a por ahí. Bueno, se recuperará un poco. Y encima vuelve a atacar. Se recupera un poquito más. Así por la puta cara. Tengo que acabar de montarme ese personaje. Así que no es el legendario ni nada. Pero, no sé, le tengo cariño al enano. Aún no lo tengo con el equipo ideal, ¿eh? Cuando tenga con el equipo ideal, tiene que ser. De hecho, la combinación del enano es el otro enano que le sube la vida con cada última utilidad, un defensa base también, y que lo curen. Y que tire solo, tío. Eso, y le pones a la pirata o a la otra, que aguanten, y lo tienes hecho. Lo tienes hecho. Ganas la partida. Es combinación perfecta. Si no tienes legendarios, a tope, claro. Como machaca, ¿eh? Encima es que con este ataque se recupera. Pues cuando le pone el otro enano la vida máxima, se recupera como 8.000 de vida por ahí. Se han quedado estos dos, ¿eh? De hecho, podrían hacerse el combate. Bueno, no sé por hacer el combate ellos, porque el enano, si los pones a todos a atacarle a él, no aguanta tanto, tío. Bueno, quizás ahora con el tema de los multiturnos, aún puede ser que... Es que le va a meter una ultimate que lo va a poner fino. Ya verás. Cuando le toco otra vez al enano. La siguiente, la siguiente se viene. Se lo va a cargar el enano, ya verás. Allá va, allá va, mira. 20k, 20, 20, 20. 20k, casi. De damage, de true damage. Se he dormido. Si veas los battle reports, se sale por aquí arriba. Shield, de igualdad de nano, attacks, 50%, bonus, true damage, pero ya lo hacen, tío. ¿Me pongo esto? Pero es que no sé si se stackean las, pero no sé si ahora se vuelve un 40, ¿no? Random event, por supuesto. Attack, attack. Bueno, ponemos attack. ¿Qué miedo me da esto, tío? Boss. Boss de fuego, no. Bueno, este me apetece más este. Y ahí te reviven a un pasaje. Tiramos, bueno, es que no tienen equipo ninguno de estos, pero pondremos esta, ¿vale? Y pondremos a este. Para que hagan de muralla, en realidad. No, 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 no. Me han stuneado, tío. No era, no. Está, pero está confuso. Está malito. Pero bueno, ¿cuántos turnos más? Ah, no, tiene su turno, claro. Muerto. ¿Cuántos turnos tiene, tío? Puto loco, eh. Hasta que hagan turnos, es para aburrir. Otro, otro. Márcate otro. Venga, se recupera de vida. Es que este, si tienes cosas así, mira otra vez. Pobrecillos, tío. Otro, otro, otro. Casi. Attack por cuatro, eh, ojo. Tof. Attack por cinco. Máximo eran cinco que los taqueados, ¿no? Tof. Attack por seis, pues son diez, entonces. Da igual, sigamos con los 20Ks ahora. 14Ks, que se ha llevado de gratis. A ver el que nos revive la estatuilla. Voy a poner esto. Cuando atacas a grupos. Por mi ultimate. Oh, me revivió un slide. Hostia. Ah, bueno, estos... Ah, pero estos son fuego, me van a matar. Oh, me ha revivido a esta. Bueno. Hoy se va a pasear un rato. Allá va, allá va. Dos turnos para explotar y matarnos a todos. Es el precio que hemos tenido que pagar por revivir a uno. Otro, otra vez, atacó otra vez. Si nos cargamos a dos, puede ser que sobrevivamos. No se ha visto ni animación de la radio. No se ha visto ni animación de la radio. Taca, 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 otra vez. Mierda. Uff. 12.000, eh. Estamos todos muertos. Ese ha vivido porque tiene... No puede morir. O sea, el tío este de la oscuridad no puede morir. O sea, si cuando está en modo invencible de este, no le haces más de un ataque a la vez. Entonces, como era un ataque y otro ataque, no lo matas. Tienes que hacer como... El ataque tiene que tener varios ataques. Chistiga el Rayton 15. Bueno. No sirve, no. Obviamente aquí ya no podemos hacer nada más que revivir a todo el grupo. Y vamos a ir modo... A ver, este no tendrá un legendario, ¿no? No. Vamos a ir modo... Modo equipo. Este seguro que va a estar aquí, pero tú no. Tú no. Tú no. Tú no. Nos ponemos a este. Vamos a poner a nuestra amiga. Y a resistirlo todo. Aunque estaba cero de vida. No sé si vería el opuesto. Estaba cero de vida la que piensan. Ah, no, se ha recuperado, es verdad. No, no, se ha recuperado. Pero que ponga ya eso. Exacto. Que ponga ya el totem, porque va a ser duro lo que se viene. Pero bueno, ¿qué clase de tortas pega esta gente? si muere este voy a cambiar la estrategia si muere ahora a cura a todos pero bueno que como me puedo hacer cuatro mil de daño tío cuatro mil estar los locos ya se sienten ya se sienten los cooldown serán menos uno para todos porque si no estaríamos dos cadáveres ya no entiendo como hacen tanto daño tía 6 mil sabes venga acuéstate y otra vez y otra vez eso está roto de la de que te salga lo del turno muertos voy a poner al que pone defensa y aumenta la vida un ratejo ahí es que ya nos está afectando el stack es un problema voy a poner más críticos que ataquen mucho ahora que podemos hacer recruit está este tío aquí bastante broken pero aguantará vamos a probarlo este está broken también pero no sé si aguantaremos es que es que tenemos a tenemos solo uno destacado al mismo mito a este probamos este tiene críticos encima bueno crítico se beneficiará de los críticos hay mierda entró aquí no tendría que haber entrado a estos hijos de puta quiero cargados a uno ya vamos a por un mismo que luego hacen el ataque joint bueno ya está cagada otra vez me ha pasado lo mismo bueno no tenía otra elección en realidad ¿no? cuando he elegido cuando he elegido recupere eh... contratar a este tío ¿pero por qué? venga tío venga tío ¿veis? este tiene eso me lo voy a poner en auto es que nada ahí esta es la ultimate y este que les ponga a todos más vida y vuelvo otra vez toma más vida máxima vida máxima pero bueno el mío se beneficia de la vida máxima hace más ataque porque se basa en su vida máxima de hecho ahora se curará 6800 ¿ve? de 5000 de antes 6800 por los dos stacks de vida máxima ahora ahora que puta escoria tío victoria o sea la fase 3 ya ni la contemplo eh tal cual bueno pues más bonus turn y ahora voy a coger esto pero a lot of wall matrixes de mierda bueno igual curados todos ya por el jefe no creo que pasemos del jefe este pero bueno veamos que sucede vamos a ir por esta por esta primero por una bueno tiene escudo aquella madre mía menudos viajes pegan eh oye basta ya tío se la han cargado demasiados toques no quería que fueras a esa ya bueno no bueno no 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 Pobrecilla, muy bien. ¿Te imaginas que este tío se los carga a todos? No por esto, porque lo van a congelar si no sé. Pero mira qué es esto, te atacan todos antes que yo y ya me matan. Uy, aquí se va a recuperar. Qué lástima, no he tenido el turno extra. Venga, ahora no hace, de hecho antes 40 veces ya no toca ninguna. Mira todo esto, todo atacan ellos. Estoy muerto. Otra vez, vale. Otra vez, venga. Qué putada, imagínate ser el enemigo en este caso. La siguiente es la ultimate, ¿no? Sí. A ver si te carga saliendo una puta vez, también te digo. Lo que te está costando. Cárgate la zorra esta. Toma. Tío, no muere, tío. Menos mal. Que se va a morir. Ha resistido al veneno. Venga, acuéstate. Venga, a dormir. Ahora sí que no me ganan ya. Siendo uno menos imposible. Si hayas acostado normal, imagínate ahora. No, no, no vayas a esta. Mete al grandullón. Es que está bien montado, ese personaje lo tengo bien montado. Y si le pones... Si te tocan las cartas como estas, te salva al combate. Vale. Vamos a que me hagan rollo... No, 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 ultimate. A dormir. Puma. Uy, por poco. Pero bueno, cuando le toque otra vez... Si se lo carga... No sé si se lo cargará, eh. A lo mejor sí que me matan, eh. Sobre todo si me ponen frostbite. Como a la ultimate. Menos mal que ha caído otro. Bueno, ya da igual, auto total. Que mate quien quiera. Tío, ¿otra vez vuelven a atacar? Cuéstala esa, bien hecho. A ver, uno versus uno sí que no me gana ya. Qué roto está, eh, si le pones esos bufos. No, no puedo hacer nada ya. Es que encima me curo cada vez que me cago ese ataque. Ya está, mira, eh. Como le van a caer 20k de gratis. Y se durmió. Ah. 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 Ataque defensa en la siguiente. Pero es que speed. Speed puede estar interesante porque atacaríamos todos primero, pero... Ah, pero es que un 20% de ataque y defensa me va mejor para el enano, que es el que aguanta al pobre. Quizás debería haber cogido speed, eh. También te digo. pero obviamente la flor 3 o sea la planta 3 es totalmente imposible voy a ver vale, bonfire que no me ha servido mucho aquí reclutamos no sé que tal está este personaje obviamente este no va a estar igual de rato que el mío así que no lo puedo poner a la vez así que voy a pillar a este más que nada porque la otra ya la tengo yo y la tengo mejor que seguro que la que me dan random event nothing happens me la juego buff boss con eso no gracias no, estos no por dios prefiero hasta este boss mira lo que te digo quien tenemos bueno podemos poner a esta podemos poner a este podemos poner a la nueva que sea lo que sea que sea lo que sea que sea lo que sea allá voy allá voy allá voy revienta los revienta los enanime madre mía ya están muy duros esta gente ya están duros ya no se puede hacer nada o sea mirar 3000 de 3000 pero que es esto esta planta está rotísima y no voy a gastar otra briso revival de esos tomo si muere ya al siguiente al siguiente al siguiente al siguiente que mierda de voz es esa repetido blablabla blablabla volveremos a un enfrentamiento uno versus uno bueno estamos muertos más que nada porque son rojos y yo soy verde pues nada no voy a resetear suficiente ha sido si estuviera final de la planta nivel 60 ya lo he hecho una vez ya me lo paso una vez pero están muy rotos tendría que atacar bonus muy pepinos me gusta la musiqueta de navidad no tienen mal equipo bueno no tienen el suyo idóneo también es verdad esto ya puede subir de esquina o no he sintetizado o sea he farmeado de esto pues no lo tendré que dejar farmeando para que un buen hombre este tenga podemos sumonear cinco nos faltan cinco más o al igual puedo comprar cinco no me queda dinelo podría sumonear de estos cinco puedo tirarle a uno solo puedo comprar uno más sí bueno los gasté todos faltan cuatro puedo comprar cuatro me apetece tirar diez tiraditas oh sí vamos a tirarle como despedida ¿vale? te imaginas que sale ahora un este podría haberlo conseguido hace un montón de tiempo pero sí perezoso te imaginas uy ¿y qué piden para para si ahora voy todo al igual al igual no piden nada vamos a ver qué sale crucemos dedos venga todo 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 en dorado vamos uno dos y el tercero uno más uno más uno más uno más ¡Olé! legendario bueno no sé no me acuerdo si este era bueno la verdad ¿otro? ¿otro legendario? oh esto me interesa esta es buena otro más otro más y oye ni tan mal ¿eh? el summoning no ha estado mal ¿qué hacía esta chica? tiene mucho ataque 240 damage de enemigo against revenge ataque no sé si máximo es stat ¿qué hacía esta chica? at the staff of the battle this ability cooldown is at its max duración bueno no sé abilities ah vale vale ok entiendo entiendo que la gracia de esto a ver este seguro que también ¿no? ah entiendo que la gracia de este personaje es o le pones un turno extra con mucha defensa o resistencia para que vaya bajándose los cooldowns o o le vete es full defensa para que aguante y encima le pasa el 50% de ataque a otro nice cuando muere no está mal no está mal pero tampoco me apasiona este me gusta vamos a ponerle un poquito el otro ¿dónde está? por favor basta ya de la publicidad de de que comprar ¿dónde estás tú? aquí esa tengo que ponerla aún no me he dedicado a ella la verdad bueno suficiente como un tonto llevo aquí madre mía ¿cuánto lleva esto? 52 minutos minuto puto tostón de vídeo a ver quién es el majo que llega hasta aquí si ha visto todo el vídeo a a bounty hunt a esto ya está por cierto complete 200 dispatches deploy oh me ha dado uno cuando he gastado para otro ah se o por cierto el gasto por cierto nunca toca siempre me toca el azul eh ale 22 23 24 Gracias.